Ya, tranquila, tranquila Hey, respira despacio Dele, 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 con sus piernas, sácale así despacio Con que pe? Bájale de izquierda, bájale de izquierda No la acerco Respira profundo La casaca, Lucas La casaca, Lucas Calma, hija, calma Tranquila, tranquila, tranquila Tome asiento, tome asiento Deja usted trabajar ahí Ya, te sigo mejor? Si? Tranquilo A todas señores Me voy en ambulancia, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya listo A ver Lo mismo que me estás contando ¿Qué ha pasado el día de hoy? El día de hoy nos han hecho jugar tres partidos, nos han obligado Quisimos jugar ayer porque ayer nosotros nos presentamos al campo deportivo Estuvimos ahí todas bien uniformadas con todos los implementos deportivos El otro equipo estaba bien en las zapatillas medias, no tenían ni camilleras Les sacaron una del campo, les dimos como media hora para que ellas puedan conseguir los implementos y poder jugar ayer el partido Y no lo, no lo, no lo consiguieron No, mamá, no me he desmayado, es que ya no podíamos, ya Nosotros no hemos querido jugar el tercer partido Ellos mismos nos han visto que nosotros hemos estado mal, no hemos podido más Y aún así nos han hecho jugar Sí, aún así nos obligaron a jugar el tercer partido Nosotros queríamos jugar mañana Yo quiero decir algo Cuando la, la profesora del otro colegio del que estamos jugando ahorita Nos vio que mis compañeras se caían, como yo estaba tratando de ser fuerte y no caerme Vino y me dijo Ahora me dijo, tú también te vas a caer Se rió, se burló de nosotros Y está un vacilón en el campo cuando nos ven que nosotros ya no damos más Y trata de sobajarnos y decirnos que nosotros somos las que no podemos Que su colegio es la mejor Un ratito, este, ya Es importante su testimonio Señorita, les obligaron a jugar un poco Pero ahorita estoy, este, atendiéndoles, ya ¿Se obligaron a jugar un poco por el partido? Sí ¿Ya no avanzaron ustedes? No No, nosotros habíamos presentado un papel para mañana jugar Y el señor se había negado y no No, no quiso No quiso No quiso Para jugar mañana No quiso No quiso No quiso No quiso No quiso Están obligándonos a jugar el tercer partido Con 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 Hualgayo, exactamente ¿Y era la final? Claro, es el partido de la final ya Partido de la final Ustedes se han impuesto a todos pero ya no, era imposible por la... Claro, nosotros hemos presentado un reclamo ante la Comisión de Justicia Entonces ellos se han obligado a jugar Nos han dicho si queríamos que jugar mañana teníamos que pagar la alimentación y el hospedaje al equipo de Hualgayo O sea, prácticamente nos han obligado a jugar a nosotros No quiso No quiso No quiso No quiso